En una villa nación fue el deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida en un potero forjó una suda y brutal con experiencia sedienta ambición de llegar de cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera tal vez jugando pudiera a su familia ayudar a poco que debutó marado, marado, la donce fue quien corrió marado, marado, su sueño tenía una estrella llena de gol y de embeta y todo el pueblo cantó marado, marado, nació la mano de Dios marado, marado, llevó alegría del pueblo regó de gloria este suelo con una cruz en los hombros por ser el mejor, por no venderse jamás al poder enfrentó curiosa debilidad si Jesús tropezó porque no habría de hacerlo la fama le presentó una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer que le hizo al dicto el deseo de usarlo otra vez involucrando su vida y es un partido que hoy día el Diego está por ganar a poco que debutó marado, marado, la donce fue quien corrió marado, marado, su sueño tenía una estrella llena de gol y de embeta y todo el pueblo cantó marado, marado, nació la mano de Dios llevó alegría del pueblo regó de gloria este suelo olé, 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 olé Diego, Diego olé, 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 olé Diego, Diego olé, 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 olé Diego, Diego olé, 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 olé Diego, Diego, a poco que debutó, Maradón, Maradón, la doce fue quien corrió Maradón, Maradón, su sueño tenía una estrella, llena de goles y gambetas, todo el pueblo cantó Maradón, Maradón, nació la mano de Dios, llegó alegría del pueblo, rego de glorias de suelo Rego de glorias de suelo, rego de glorias de suelo